Hola hermanos, buenas tardes, les salido con muchísimo gusto, esperando estén muy bendecidos. En esta ocasión voy a compartirles de manera muy rápida el tutorial de un canto llamado Uye de Inspiración Cristiana. Les voy a decir como siempre varias formas de poderlo tocar para que ustedes elijan una hermanos, van a elegir una de todas las opciones que yo les dé aquí. Para gloria de Dios, el canto está en el tono de Do. Ya saben ustedes que si les queda bajita en Do pueden usar el capotraste para aumentarle de tono. Igual tengo un video aquí en el canal en el que les enseño cómo cambiar de tono cualquier canción. Si a ustedes no les gusta en Do pueden cambiar el tono que a ustedes mejor se les acomoda, el que más les guste hermanos. Yo se los comparto en Do, es el tono original, espero pueda ser de ayuda y bendición y vamos a comenzar. Para la primera parte, el primer verso vamos a estar usando, es un canto muy chiquito. Do, Sol, La menor, Mi menor, Ba. La primera forma de poderlo tocar va a ser así. Si es un rasgueo que se les puede complicar un poquito, pero igual con práctica empiecen despacito poquito a poquito. Ya que les salga bien, pues ya pueden avanzar con todo el canto completo. Miren, sería así. Esto, bajo en la quinta, jalamos. Bajo en la cuarta, jalamos. Nos cambiamos a Sol. Bajo en la sexta, jalamos. Bajo en la quinta, jalamos. Nos cambiamos a La menor. Bajo en la quinta, jalamos. Bajo en la cuarta, jalamos. Después nos vamos a Mi menor. Bajo en la sexta, jalamos las tres cuerdas. Bajo en la quinta, jalamos las tres cuerdas. En Fa, bajo en la sexta, jalamos las tres cuerdas. Bajo en la quinta, jalamos las tres cuerdas. Sería así. Sería así, hermanos. Se escucha hermosísimo con esta forma. Como les digo, si se les puede complicar un poquito al inicio, si es que no les sale muy bien así, pues practiquenlo primero. Ya que se sientan seguros, pues ya lo hacen. Miren, más rapidito sería así. Hermanos, miren, voy a hacer este primer verso un poquito más rápido. Me voy a detener en una parte en donde a mí me gusta hacer este adornito. Miren, sería así. Sería esto así. Y volvemos a retomar en Do, lo mismo así. Presura el paso y corre a los brazos de mi sol. Deja este pecado que te tiene preso. Cristo quiere darte mucho más que eso. Quiere darle vida a tu corazón. Así sería esta parte, hermanos. Voy a hacer todo completito una vez más. Huye del temor, huye del fracaso. Huye de la angustia, apresura el paso. Corre hacia los brazos de mi Señor. Deja este pecado que te tiene preso. Cristo quiere darte mucho más que eso. Quiere darle vida a tu corazón. Este es el primer verso. Igual si quieren usar este primer ejemplo, usen, hermanos. Ahora les voy a enseñar otro para que tengan más opciones. Voy a hacer lo que es ya ver el coro. Para que tengan otras opciones de cómo lo pueden tocar. Sería así. Vamos a hacer uno para abajo y de allí nos vamos a mantener más. Nada más el uno para abajo es para iniciar el rasgueo. La parte anterior donde les di el primer ejemplo la terminamos en sol. Entonces voy a retomar desde allí para hacer esta partecita. Amén. Huye de las voces que dicen que no podrás. Deja atrás aquel que te impide continuar. Huye de las voces que dicen que fallarás. Deja la apariencia y empieza una realidad. Oye y ven a los brazos de aquel que murió fuerte en la cruz. Jesús. Otra vez. Oye y ven a los brazos de aquel que te alumbra con su luz. Jesús. Sigue un intermedio. Y otra vez. Huye de las voces que dicen que no podrás. Esta sería otra opción entonces. Ya ustedes eligen si esta o la primera que ya les dije. A mí me gusta más la primera. Yo lo toco y lo canto con la primera opción. Pero les doy más por si alguien de ustedes dice. No Sandia a mí si me complica esa. Mejor una más facilita. Esta sería otra opción. Entonces otra forma facilísima hermanos. No hay excusa para que no canten este bonito canto. Sería nada más para abajo así. Hermanos tenía más de un mes que no tocaba la guitarra. No podía hacer tutoriales. Entonces fíjense que me había lastimado un poco de aquí del hombro. De esta parte de aquí de abajo. Como que de aquí. De tanto que tocaba. Eran como tres horas diarias. Y tuve que descansar un poquito. Y pues ahorita ya me siento bien creo. Espero no vuelva ese malestar. Y si me asusté mucho dije. No mejor voy a descansar un poquito. Ya estoy un poquito desacostumbrada. Me está costando hacer este tutorial. Porque no había cantado nada. Aparte me enfermé. Pero bueno. Bueno se los dejo aquí esperando. Puede ser de mi bendición que digan. Ay Sandy este es el tutorial que estaba esperando. Espero pueda ayudarles hermanos. Gracias a todos por ser tan buenos conmigo. Por escribirme cosas tan bonitas siempre en el canal. Y bueno miren otra opción. Sería haciéndole nada más así para abajo. Oye del temor, oye del fracaso. Oye de la angustia, apresura el paso. Corre hacia los brazos de tu Señor. Deja este pecado que te tiene preso. Cristo quiere darte mucho más que eso. Quiere darle vida a tu corazón. Oye de las voces que dicen que no podrás. Deja atrás aquel que te impide continuar. Oye de las voces que dicen que fallarás. Deja la apariencia y empieza una realidad. Oye y ven a los brazos de aquel que murió por ti en la cruz. Jesús. Oye y ven a los brazos de aquel que te alumbra con su luz. Jesús, Jesús. Y bueno ya sigue otra vez el intermedio. Se vuelve a repetir la parte en amarillo. Esta sería otra opción. Van tres hermanos. Otra forma en la que lo podemos tocar es así. Vamos a hacer un arpegio clásico. Que siempre les digo es bajo. Tres, uno, dos. Perdón bajo. Es bajo, tres, dos, uno. Sería así. En do. El bajo es en la quinta. En sol es en la sexta. La menor la quinta. Mi menor la sexta. Fa la sexta también. Y sería así. Huye del temor, huye del fracaso. Huye de la angustia, apresura el paso. Correse a los brazos de mi Señor. Deja este pecado que te tiene preso. Cristo quiere darte mucho más que eso. Quiere darle vida a tu corazón. Huye de las voces que dicen que no podrás. Deja atrás aquello que te impide continuar. Huye de las voces que dicen que fallarás. Oye y ven a los brazos de aquel que murió por ti en la cruz. Jesús. Huye y ven a los brazos de aquel que te alumbra con su luz. Jesús. Sigue otra vez aquí. Esto sería todo el intermedio. Y volvemos a repetir. Esta sería una cuarta opción, hermanos. Otro rasgó muy bonito. Sería dos abajo y uno arriba. Luego uno arriba. Uno abajo y uno arriba. Se escucha muy bonito con este así. Así. Dos abajo y uno arriba. Luego uno arriba y uno abajo y uno arriba. Así. Huye del temor. Huye del fracaso. Huye de la angustia. Cres sobre el paz. Corres a los brazos de mi Señor. Deja ese pecado que te tiene preso. Cristo quiere darte mucho más que eso. Quiere darle vida a tu corazón. Oye de las voces que dicen que no podrás. Oye de las voces que dicen que fallarás. Oye de las voces que dicen que fallarás. Jesús. Oye de las voces que vengan. Y de las voces que dicen que fallarás. Oye de las voces que dicen que fallarás. Oye de las voces que dicen que fallarás. hasta aquí. Se vuelve a iniciar esta parte en amarillo. Creo que lo voy a dejar hasta aquí. Ya son cinco opciones, hermanos. Yo les digo, a mí me encanta con la primera, pero ya cada quien elija la que les guste. Miren, voy a hacer la mayor parte con la primera es la que me gusta a mí. Deja ese pecado que te tiene preso. Cristo quiere darte mucho más que eso. Quiere darle vida a tu corazón. Huye de las voces que dicen que no podrás. Deja atrás aquello que te impide continuar. Huye de las voces que dicen que fallarás. Deja la apariencia y empieza una realidad. Huye y ven a los brazos de aquel que murió por ti en la cruz, Jesús. Huye y ven a los brazos de aquel que te alumbra con su luz, Jesús. Esto para mí es la forma más bonita. A mí me gusta mucho con esta. Igual se los dejo, hermanos, esperándose de bendición para ustedes. Les mando un abrazote. Dios me les bendiga muchísimo, hermanos. Gracias por siempre estar conmigo. Gracias por sus comentarios tan bonitos que me dejan, por orar siempre por mí, por estar aquí en mi canal, porque vamos creciendo juntos. Les mando un abrazote con muchísimo cariño. Todo es para gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y échenle muchas ganas, mis hermanos. Practiquen mucho y aquí estoy para ayudarles en lo que puedas, ¿sí? Bendiciones para todos.